Tubas y Tubos, episodio 323. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy, episodio 323, del jueves 4 de abril de 2024, en el que charlamos con Pablo Fernández, presidente de la Asociación Española de Tubas y Bombardinos, y con Hugo Portas, profesor de tuba y anfitrión del Congreso AETI 2024, que tendrá lugar en Tierras Gallegas, en Santiago de Compostela. Pero antes y como siempre, quiero recordaros que en davidtuba.com podéis encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclass por solo 30 euros al mes, o si lo preferís, también tenéis la opción de comprar los cursos de forma individualizada con acceso para siempre. Y ahora pasamos con nuestros invitados. ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Hugo Portas! ¡Buenos días, Pablo Fernández! Bueno, por supuesto, como siempre, es un auténtico placer teneros aquí en Tubas y Tubos. Y además, pues el motivo que ya he contado antes en la intro, el encuentro, el congreso AETI 2024, que va a tener lugar en Santiago de Compostela. Así que, un auténtico placer teneros aquí. Gracias, David. Bueno, vamos a ir al grano directamente. Y lo primero, Pablo, presidente de la Asociación Española de Tubas y Bombardinos, cuéntanos a todos, por insistir, que esto yo creo que nunca está de más, que es el congreso AETI. Muy bien. Bueno, lo primero, gracias por darnos la oportunidad de hacer difusión del congreso, que como tú dices, nunca está de más. Porque, bueno, hay gente que ya lleva participando en este tipo de eventos desde la creación de AETI, pero hay gente que le viene de nuevo y, pues bueno, está bien siempre un poco, pues, explicar de qué se trata. Por resumirlo, un congreso AETI es una celebración del Bombardino y de la Tuba. Bueno, simplemente, en todos sus aspectos, a nivel, muy importante, a nivel social, de conocer nueva gente, nuevos compañeros, de reencontrarse con gente conocida, por supuesto, de aprender, que hay una parte muy importante, pues a través de las ponencias, de las clases magistrales, de inspirarse, pues con todo tipo de recitales, conciertos, con diferentes agrupaciones, en fin, yo muchas veces lo digo, es como si fueras a un Disneyland de la Tuba del Bombardino, porque esa fue justamente la sensación que yo tuve la primera vez que fui hablando de este tipo, que fue en Linz en 2012, que yo era ya mayorcito, pero bueno, la primera vez que fui a algo así, organizado por la Asociación Internacional de Tuba de Bombardinos y TEC 2012, y que de hecho, eso fue el germen de lo que hoy dice Aetip. Por lo tanto, la gente que ha venido una vez, sabe lo que hay y repiten. Los que no han venido, lo primero, yo siempre digo que es un evento que te puede cambiar la vida, porque lo que ocurre allí no ocurre en un curso normal, no es un curso, de hecho, como ya te digo, es una celebración. O sea, realmente es exponer malos nuestros instrumentos, tenemos exposiciones, tenemos marcas que traen accesorios, artistas que vienen por las marcas, artistas que envían sus propuestas, diferentes tipos de agrupaciones, que si queréis luego nos extendemos, y todo eso va pasando a lo largo del día, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, boom, 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 como un carrusel. Entonces, evidentemente, vas escogiendo lo que más te interesa y disfrutando de lo que te perezca. Pues sí, la verdad que yo en esto, y ahora, Hugo, si quieres poner tu punto de vista, pero yo coincido plenamente, yo no me he perdido ninguna Aetip desde el 2014, Barcelona, porque fue espectacular, lo pasé genial, y yo creo que el tema social de la unión, de las nuevas amistades entre profesores, entre alumnos, es decir, conectas con todo el mundo, y luego creo que el tema de la inspiración, es decir, tener una semana, tener cuatro días a tope en el que tú puedes elegir y ver qué es lo que está haciendo la gente, tanto cosas que ya se han hecho, pero que se hacen de forma diferente, es decir, que propuestas diferentes sobre conceptos que ya se conocen, pero también novedades, porque siempre hay gente que está haciendo cosas diferentes, creo que es brutal, y no sé qué opina Hugo al respecto. Sí, yo simplemente añadiría algo que también me parece interesante, que es acercar nuestro instrumento al mundo amateur, a los tubistas y bombardeinistas que lo hacen de forma altruista, que tocan una banda popular, creo que es un evento que también para ellos es muy interesante, porque normalmente no acceden a este tipo de contenidos, y creo que, bueno, también los invito desde aquí a que se unan, porque creo que lo van a disfrutar incluso más que nosotros. Y hay otra cosa que me gusta también de los congresos, a los que he asistido, que es la parte de los concursos y, bueno, las obras que se estrenan nuevas. Parece que es sembrar hacia el futuro dentro de la Escuela Española de Tuba, y, bueno, es una parte que igual no es tan visible, pero creo que es importante, tanto los concursos como esas nuevas obras que quedan ahí para siempre. Además, Hugo lo dice con mucho conocimiento de Causa, que tiene dos libros muy chulos, que pronto lo tendremos por aquí para que nos lo cuente más, sobre la historia de la tuba en España y las repercusiones que tiene justamente este aspecto, en el largo recorrido, porque a veces cuando se estrenan las obras, que hay un concurso en AETI, de composición me refiero, pues esto en el largo recorrido, a lo mejor a corto no se nota, pero en el largo recorrido por supuesto que sí, porque eso es lo que va a marcar el desarrollo artístico del instrumento. Y sobre todo también gracias por esa puntualización sobre el mundo amateur, porque considero que es una oportunidad de oro para que los amateurs también disfruten mucho de nuestros instrumentos. Así que, bueno, genial. Pasamos ahora, si os parece bien, al tema de, bueno, un poco artistas o actividades más importantes, que, bueno, pues evidentemente todavía quedan unos meses para la celebración, se están cerrando artistas, se están cerrando actividades, pero a grosso modo, y lo que se pueda contar, porque yo sé cómo funciona esta cosa, qué cosas que no se pueden contar todavía, pues si podéis informarnos, pues estaría genial para, sobre todo, pues la gente que se lo esté pensando, pues se anime, por supuesto. Sí, bueno, por la parte que me toca, que estoy más en la gestión con los artistas, por ejemplo, que vienen enviados por las marcas, pues ahí podemos dar nombres, como por ejemplo el bombardinista noruego Tormund Flaten. Ah, qué bien. Que vendrá a tocar de solista con una agrupación, luego Hugo dará esa información. Daniel Rieder, por ejemplo, Bente y LeVold, o Easton Batzvic, probablemente, al menos está casi, esto ya lo puedo decir, pero está casi, casi también, Florian Vilgosik, el turista francés de la orquesta de Monte Carlo, ganador últimamente de algunos concursos, José Manuel Vázquez, bombardinista, que también tocará, que bueno, es mitad gallego, de hecho, que también tocará de solista, con una agrupación muy importante en Galicia, y a solistas gallegos también, prefiero de momento no adelantar, pero que también, también, por supuesto, habrá una representación amplia, y justamente ahora es que están llegando muchas propuestas, porque el plazo se cierra a final de abril, entonces lo que sí que puedo decir es que hay una gran variedad de propuestas, que me parecen muy interesantes, y luego, aparte de, aparte de, de estos artistas que digo, por supuesto, el, el, el grueso, dijésemos, de los artistas nacionales, que normalmente, siempre participan, y que bueno, pues, saldrán los nombres en su momento, ¿vale?, porque necesitan ellos la notificación, de que están, que están admitidos, pero vamos, ya, normalmente, lo que intentamos es aceptar todas las propuestas, intentar encajarlas, y ubicarlas en los espacios, adecuados, como siempre, que esto es, a ver, a nivel logístico, los que hemos organizado cositas así, y vemos cómo funciona ETI, es un monstruo en todas reglas, a nivel organizativo, entonces, desde aquí, yo siempre lo hago, poner en valor el trabajo que hay detrás, que no se ve, y que, y que no se ve además, porque como funcionan las cosas muy bien, pues no se ve, entonces, bueno, pues ponerlo en valor, ¿vale?, Hugo, cuéntanos un poquito, si te parece bien, la ciudad, la ciudad que nos acoge, anfitrión, tú eres gallego, Santiago de Compostela, pues, ¿qué voy a decir?, yo, mi pulpito, ya lo tengo claro, ¿vale?, eso ya lo tengo claro, entonces, el resto, cuéntanoslo. Bueno, en primer lugar, cuando Pablo me propuso, ser la anfitrión de este congreso, suponía una gran responsabilidad, pero también creo que una gran oportunidad, y un gran privilegio, tanto para el centro, como para el alumnado de este centro, que seguro que se va a llevar, grandes experiencias, un chute de motivación increíble, y sembrar una semilla, tanto en ellos, como en otro alumnado, o tubas y bombardinos, que son de la contorna, de la ciudad, o de Galicia. ¿Qué decir de Santiago? Bueno, para mí es la ciudad de mis amores, en Galicia, a nivel turístico, ya se ve, la afluencia de gente, que llega a la ciudad, es una ciudad amable, pequeña, llena de parques, una ciudad verde, que se va a pie, a cualquier sitio, y obviamente, no podemos olvidar, el apartado gastronómico, tanto de los bares, muy frecuentados, primero por estudiantes, y después por turistas, para degustar tapas, por ejemplo, obviamente, ya la oferta gastronómica, de restaurantes, que es inmensa, y de mucha calidad. Seguro que esa parte, más lúdica, también la disfrutan, los estudiantes al Congreso, como así, otras cuestiones, como puede ser, los conciertos, que vamos a hacer, en la ciudad, y, en este apartado, me gustaría dar, un par de pinceladas, que ya están confirmadas, y que creo que, van a gustar mucho, acabas de mostrar, la catedral de Santiago, en una de sus platas, vamos a celebrar, dos conciertos, en primer lugar, el jueves, día 4 de julio, junto a la banda municipal, de música de Santiago, y su director, David Fiuza, generaremos un concierto monográfico, con varios solistas, uno de ellos, Cote, José Luis Bárcala, tuvo a solista de la banda, como mencionaba Pablo, José Manuel Vázquez Calatayú, también participará, y, y también, Tomon Flaten, creo que es un concierto, que va a ser, va a ser recordado, por el enclave, el marco, la plaza del Platerías, o sea, aquí, si no me equivoco, creo que la foto, no hace, no hace, estuve buscando algo así, un poco más tal, pero bueno, no hace, creo que no hace todo, lo que tiene que hacer, pero bueno, hay aquí, bastantes, sí, exacto, aquí hay bastantes cosas así chulas, y en esta plaza, también, también, celebraremos, el sábado, día 6 de julio, al concierto del Ensemble del Congreso, creo que es un privilegio, también, contar con este marco, histórico, para, para, para tocar, creo que, es una oportunidad, también, para visibilizar nuestro instrumento, al público generalista, en ese momento, la ciudad va a estar llena, llena, llena de gente, y, y creo que, que va a ser una experiencia increíble. Por otro lado, hablando de, o recordando, que es una ciudad turística, creo que es bueno, decir, que, quien quiera asistir, que, que, se inscriba, y sobre todo, que reserva alojamiento, lo antes posible, porque, ya sabemos, la presión turística, que hay en España, en las ciudades turísticas, y, cuanto más adelante, peor alojamiento, más incómodo, más lejos, y, y bueno, creo que es algo que hay que tener en cuenta. Está muy bien la puntualización, luego lo vamos a ver al final, toda la información, que, que la tengo aquí preparada, pero, me parece muy bien, que lo hayas ya metido por aquí, porque sí que es importante, ¿no? Muy bien, pues, si os parece bien, pasamos al tema de la web, nueva web de Aetip, y enlazamos con la inscripción, porque, bueno, creo que se ha hecho un esfuerzo, bastante grande, por parte de, de Aetip, para, para, para mostrar, un segundo, que voy a hacerlo bien, porque él no lo estaba haciendo bien, y entonces, aquí ya la tenemos. Entonces, bueno, tenemos aquí la nueva web, que la verdad que hay un rebranding súper chulo, creo que ha quedado muy bonito, y, y nada, Pablo, si nos quieres contar algo de esto, y ya pasamos directamente a, a la inscripción. Sí, bueno, pues, como todos sabemos, era necesario, pues eso, una, repensar la imagen de Aetip, la, la identidad visual, y, modernizar la web, en todos los aspectos, entonces, pues, bueno, estando muy agradecidos, a nuestra web, a Antigua. bueno, por supuesto, que se hizo un curro aquello, ha servido muy bien, estos años, pues, bueno, ahora es el momento de dar el peso, y, el paso, y era una, de hecho, era como una de mis, de mis frases de campaña, ¿no? Cuando me presenté a presidente, pues, el renovar, el renovar la web, en hacer encuentros en Baleares, Canarias, que ya están hechos, y, bueno, simplemente nos pusimos a trabajar con, con una empresa, que nos, nos, nos ayudó a repensar, pues, esta identidad visual, y luego también, pues, a construir una web moderna, porque lo que se ve aquí, no es nada comparado con lo que tiene por dentro. Claro, 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 claro. Sobre todo, pues, eso, a nivel, a nivel, por ejemplo, de la pasarela de pagos, del formulario de inscripción, integrado dentro de la web, que no es un formulario Google, sino que está dentro de la web, con todos los diferentes pasos, y, porque es bastante complejo, pues, por ejemplo, si quieres inscribirte al concurso, pues, es un precio, si no es otro, que todo eso se vaya sumando, en forma de tienda online, y al final, pues, bueno, que salga el precio que toca, y que todo eso, pues, se haga de una manera fácil e intuitiva. A nivel de navegación, pues, es, pues eso, muy, muy, muy cómoda, sencillita, sí, que es lo que buscábamos, buscamos limpieza, sencillez, y a, cada vez, pues, que esté todo claro, ¿no? Entonces, bueno, yo, la verdad es que, he estado directamente trabajando en la web, pues, ha sido duro, pero estamos muy contentos, porque ahora está funcionando muy bien, la verdad. Muy bien, fantástico, yo creo que, que ha sido una, una grandísima idea, tocaba renovar, es decir, es así, y, y bueno, pues, creo que ya estamos, tenemos una visión muy profesional, y, yo creo que la que se merece, la asociación, y el global de todos los que pertenecemos a ella, ¿no? Así que nada, abordamos el tema del concurso, del congreso, que no hemos dicho las fechas, es decir, que, aunque está todo en la página web, y todo, desde el 3 al 7 de julio, de 2024, esto es lo primero, y luego, eh, tema de inscripciones, aquí lo vemos, eh, lo que animamos a todo el mundo, y por eso, decidimos hacer esto lo antes posible, es a que, si tenéis, si estáis pensando, no, como ha dicho bien antes Hugo, no lo dejéis para el final, ¿por qué? Porque la inscripción son 100 euros, hasta el 15 de abril, es decir, que dan 14, 10 días, perdón, y luego sube a 130, y si lo dejáis para el final, son 160, entonces, creemos que lo mejor, y desde aquí es lo que yo animo, y animamos a todos, es que lo hagáis cuanto antes, ¿por qué? Porque eso va a ahorrar mucho dinero, y está claro que, como dice Hugo, también el tema del alojamiento, aunque hay mucha oferta, pero bueno, es una ciudad muy turística, ¿no? Sí, bueno, nada, comentar sobre, sobre los precios, que, pues, bueno, entendemos que son precios, populares, en comparación, con lo que uno recibe, participando en un evento, de este tipo, lo que vas a ver, lo que vas a, de lo que te vas a empapar, pues, en fin, creo que creemos, que son precios muy accesibles, y por supuesto, insisto yo también, si lo tenéis claro, que vais a venir, lanzaros, hacer la inscripción, porque, pues, este precio va a cambiar, a partir de las 0 horas, del 15 de abril, el día 16, ya serán 30 euros más, que no está mal, es verdad, que no está mal el precio, pero, si se pueden ahorrar esos 30 euros, pues, mejor, y el tema del alojamiento, por cierto, David, no sé si puedes poner la, que esto lo, Sí, dime, puedo ponerlo, un poco, si vas hasta abajo del todo, en la página del Congreso, ahí, para la gente que, que quiera saber un poco más, ahí, justamente, ahí, ahí la primera opción, que es el alojamiento oficial del Congreso, pues, bueno, siempre tenemos algún tipo de acuerdos, con algún establecimiento hotelero, en este caso, es el hotel, este Puerta del Camino, que es el hotel, pues, donde va la gente, que suele hacer congresos, que va a asistir a congresos, a Santiago de Compostela, y ahí hay un descuento, del 10% sobre la tarifa móvil, en el momento de la reserva, como lo pone. Sí, sí, está totalmente claro. El hotel está muy bien, es un cuatro estrellas, y bueno, es una opción que se ofrece, que con este descuento, la verdad es que no está nada mal, y ahí está el procedimiento, tanto para, para reservar vía e-mail, que es como yo lo he hecho, por ejemplo, vía e-mail, muy sencillo, o vía telefónica, pues, oye, también te atienden, y solo, lo más importante, es que hay que decir, que vas a asistir al Congreso Aetit, cuando te van a aplicar el descuento, y luego hemos querido hacer también, pues, en estos dos enlaces de booking que hay, hemos hecho una selección de hoteles, hostales y pensiones, buscados en booking, de precio más barato a precio más caro, y lo mismo con albergues. Hugo, quizás aquí me puede asistir, porque yo recuerdo que cuando estuvimos ahí en diciembre, viendo las instalaciones y planificando un poco todo, vimos varios albergues, que estaban cerca, muy cerca del conservatorio, ¿no es así, Hugo? Sí, quizás la suerte de que Congreso sea en una ciudad como Santiago, es que la oferta de albergues para peregrinos es inmensa, y justo, justo en las calles aledañas al conservatorio, incluso en la propia calle, existen varios establecimientos. Con hacer una búsqueda en Google Maps, los van a encontrar fácilmente, en todas las calles aledañas. Quería que hiciera un inciso sobre el tema de la inscripción, porque a veces me llega esa consulta, y es que cuando se trata de asistentes menores de edad, deben ir acompañados, y se recoge esa figura en la inscripción, es un precio muy reducido, de 20 euros, y permite también a los padres estar presente en las actividades del Congreso. Porque no solo estamos hablando de un evento para adultos, creo que también es importante señalar que los niños, y también los adolescentes y jóvenes, tienen su espacio, y creo que hay muchas actividades que justamente son ideales para ellos, como las masterclases. Sí, muy bien. Y de hecho, también, puntualizar que no solo pueden ser los acompañantes de los padres, también puede ser un profesor, en este caso, un adulto. Entonces, pues bueno, hay casos en donde va a ser el profesor el que actúe como acompañante del menor, y va a estar el profesor y su alumno, por ejemplo. Muy bien. Bueno, pues yo creo que está toda la información. Por supuesto, desde aquí, yo animo a todo el mundo a vivir los congresos AETIP, porque, como bien he dicho Pablo, realmente son momentos transformadores, y que, bueno, además una ciudad tan acogedora como puede ser Santiago Compostela, por el tamaño, por la gastronomía, por, pues también por lo que es la propia ciudad, ¿no? que es una de las joyas de nuestro país, arquitectónicamente hablando, pues yo creo que merece mucho la pena hacer el esfuerzo, porque evidentemente es un esfuerzo, hay que ir trasladarse, hay que estar, tal, pero merece mucho la pena, así que desde aquí, yo os doy, os animo. Pablo. Sí, nada, creo que eso nos ha pasado mencionar una cosa, que es que, el día 3 de julio, que es el día, cuando empieza con el congreso, el primer concierto de la noche, se realizará en el teatro principal de Santiago de Compostela, que, bueno, consideramos que era un marco muy chulo, para darle, pues eso, esa, esa relevancia a ese primer concierto, que será un concierto inaugural, lo que es el acto inaugural, será por la mañana, el acto inaugural, a las 12, más o menos, como siempre, primero acreditaciones, luego el acto inaugural y tal, y luego ese día por la tarde, pues ya empiezan las actividades, el día 3, y a última hora, el concierto inaugural, será en el teatro principal, de Santiago de Compostela, que está por el centro, es un teatro chulísimo, y que, bueno, por supuesto, tiene la capacidad, y luego también, decir y agradecer, por supuesto, al Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela, la cesión de todas sus instalaciones, y todas las facilidades que nos han puesto, lo bien que nos están tratando, lo bien que nos han tratado, y sin ellos sería imposible, realizar este evento, porque pues alquilar, todo un conservatorio, no tiene más capacidad económica, y no solo, ya te digo, no solo es la cesión, sino el trato, que está siendo un trato espectacular, y se agradece mucho, porque te facilita mucho las cosas, el conservatorio es muy cómodo, unas instalaciones muy modernas, que van a hacer que disfrutemos mucho de la experiencia, porque es muy cómodo navegar, entre los diferentes espacios, y bueno, va a ser agradable de estar allí, además pues, es que tiene mucha luz, en fin, es un sitio que creo que va a hacer que disfrutemos aún más del evento, nada, esas dos cositas solo. Muy bien, Hugo, ¿te apetece cerrar con algo? Nada más que añadir, simplemente, enfrentar las palabras de Pablo, de agradecerle al centro, como institución, que nos ceda las instalaciones de esta forma, creo que es muy funcional y acogedor, todo el mundo se va a sentir cómodo allí, está a diez minutos de la zona centro de la ciudad, que también es algo importante, y bueno, yo no he hablado esto contigo, Pablo, antes, pero igual hay que sacar una tarta, y soplar esos diez años desde el primer congreso, ¿no? Sí, también, ¿verdad? De acuerdo, una tarta de Santiago a lo mejor. Total, total, pues habrá que sacarla, porque es verdad, es verdad que ya, Dios, como pasa el tiempo. Como nota, gracias, Hugo. Diez años, diez años del primer congreso, así que, muy bien, bueno, chicos, un auténtico placer teneros aquí, ya lo sabéis, nos vemos todos en Santiago de Compostela, en julio, todos al congreso, a ETIP 2024, un abrazo. Gracias, nos vemos allí, chao, adiós.